Sí, es muy complicado después de estar tantos años en una relación, volver al mercado, como se dice popularmente. Es que hace rato que estoy fuera del mercado. Es como si a uno lo soltaran en mitad de Times Square en Nueva York, después de haber estado viviendo en el monte durante 20 años, más o menos. Esa es como la sensación, que uno no sabe por dónde ir, por dónde empezar, cómo reiniciar el coqueteo, las citas, de empezar a salir con otras personas. Pero no es imposible, claro que no, hay que intentarlo. Eso le pasa a esta mujer que nos escribe, dice, me divorcié hace 8 años, mi esposo se enamoró de su jefa, me di cuenta cuando llevaban 3 años de relación, mi duelo duró casi 2 años. Fue muy duro, pero logré superarlo y ahora entiendo, miren qué bueno está esto, ahora entiendo que así debía ser, porque me descubrí y supe lo poderosa y valiosa que soy. Con él nunca pude conducir o emprender algo, él no confiaba en mí, no tenía fe en mí, porque yo era mujer, ¿cómo le parece el señor? Ah, pero terminó saliendo con su jefa. Después de superarlo, salí con 2 o 3 hombres, pero nada importante, hasta que conocí a alguien que me presentó una amiga. El hombre me conquistó rosas, regalos, detalles, me enseñó a creer en mí y le dio valor a mis ideas. En la parte económica, aunque siempre he trabajado, me apoyó mucho para que me independizara y en términos generales fue un hombre proveedor al que le tengo mucho que agradecer. Terminamos casi a los 3 años, de los cuales 2 fueron de convivencia, las cosas entre nosotros no funcionaron por su trabajo y por nuestras diferentes opiniones. El dolor duró poco, porque a estas alturas pienso que yo tampoco estaba del todo enamorada. Aunque te reitero, es un hombre muy bueno, me alegra mucho cuando la gente pueda expresarse así de una expareja. Después de esta segunda experiencia, me enfoqué mucho en mi proyecto. Trabajaba de domingo a domingo, no tenía vida social, me gusta tener pareja, entonces una amiga me sugirió que entrara a Tinder, que es una aplicación para conocer parejas. Conocí a algunos hombres interesantes, pero en su mayoría solo buscaban sexo. Me divertí en su momento, es entretenido, pero es peligroso, dice ella, porque crea cierta adicción. Alguna vez dije, este será mi último intento, pues cada vez que uno entra, ve los mismos buscando lo mismo. Hasta que encontré a alguien muy interesante, culto, con afinidades muy parecidas a las mías, profesor de universidad, artista, en fin, mejor dicho, quedé flechada. Era un hombre solitario, casi ermitaño, vive solo con sus perros en una finca a las afueras de la ciudad. Nos conocimos, como lo indica la aplicación, primero fuimos a un café, luego salimos a comer y tuvimos una química genial. Iniciamos una relación supuestamente seria entre dos personas maduras, yo tengo 47 y él 57. La pasábamos muy bien, salíamos de paseo, yo me quedaba en su casa, él en la mía, todo muy bien en la vida amorosa. Pero en mi vida económica las cosas no iban tan bien, el negocio cada vez peor, endeudada, y yo tratando de sostenerme un día por su iniciativa, diciéndome que me podía ayudar, que sacáramos un crédito a su nombre, que lo podía pagar mes a mes en módicas cuotas, pues casi le digo que no, pero ante mi situación acepté. Gran error, aquello fue un mes de noviembre, tomé la decisión de cerrar mi negocio perdiendo mucho dinero, pero si no lo hacía mis problemas serían mucho más graves. El caso fue que cerré finalizando enero y conté con su apoyo y el de mis hijos. Todo estaba tenso, yo no lo notaba o no lo quería ver. Me hacía muchas preguntas referentes de mi economía, pero yo siempre le respondía optimista, tranquilo, que esta no es la primera vez que yo empiezo de cero. Tenme un poco de paciencia que todo pasará. Pues a finales de febrero se fue alejando. Tuvo una semana con mucho trabajo, lo llamé para decirle lo mucho que lo extrañaba, pero que también lo entendía. Al día siguiente no me respondió más ni mis llamadas, ni mis mensajes. Casi me muero de tristeza. Pues no solamente estaba quebrada económicamente, sino que otra vez me había equivocado. Después de 15 días de silencio decidí llevarle sus cosas y recoger las mías y dejarle firmado y autenticado en notaría un documento por el valor del préstamo. Todo esto con la empleada porque él no me respondía. Nunca hubo una explicación, por lo que obviamente asumí que fue mi parte económica. Te confieso que después de mi esposo de 22 años, este hombre era con quien me sentía plena. Me enamoré como una niña, entregué mi corazón sin reservas y me duele mucho saber que no me amó. Debo aclarar que él nunca suplió mis necesidades básicas. Pues mis hijos responden por los gastos de la casa y me han apoyado 100%, pero por su manera de ser creyó que en algún momento las cosas empeorarían o quién sabe qué le pasó por su cabeza. Después de dos meses el caballero me ha buscado para recordarme la deuda, pero lo hizo de una manera ofensiva y grosera. Es un hombre que tiene dinero, pero al parecer es muy apegado al dinero y me muero de tristeza que todo se haya reducido a eso. Si tuviera el total del préstamo, créeme que se lo pagaría de una vez, pero le estoy abonando como he podido ya que aún no tengo empleo. Nunca he desconfiado del amor de Dios y soy consciente del aprendizaje de vida por el que estoy pasando. Tengo días buenos y otros no tanto, pero estoy convencida de que algo va a salir. Algo que me duele muchísimo, termina ella diciendo, es que siempre he sido una mujer trabajadora e independiente, echada para adelante, pero este hombre se llevó la imagen mía de que soy malintencionada e interesada. Gracias por permitirnos llegar a ti. Yo te voy a decir una cosa. Es muy difícil, como lo dije al principio, comenzar de nuevo a tener una relación sentimental. Cuando uno lleva tantos años con un mismo hombre, en una misma relación, como te pasó a ti. Pero es normal. Y tú ahora crees que de pronto este señor era el ideal y que después de tu esposo era lo más parecido, sí, a la perfección, por así decirlo, pero no, bueno, no era. Y qué bueno que mostró su verdadera cara en este momento cuando apenas las cosas estaban empezando y no más adelante, cuando de pronto ya estuvieran viviendo juntos, estuvieran casados, estuvieras tú todavía más enamorada. En cualquier momento duele igual, pero una persona que te valore únicamente por tu parte económica o por tu situación laboral, definitivamente no era la persona indicada para ti. Siga experimentando, no dejes de ver gente, no dejes de conocer personas, no solamente conocerlas con una intención de tener relación sentimental, de tener una pareja, no, seguir conociendo personas para todo, para tener un círculo más amplio de amistades, que eso siempre viene muy bien. Porque eso es lo que más frustra, cuando empezamos a tener estos acercamientos con estas páginas o aplicaciones para conocer pareja, para conocer personas, o cuando alguien nos presenta a alguien, siempre creemos que nos van a presentar a alguien y tiene que ser para tener una relación de pareja. No, de pronto por eso es que terminamos siempre frustrados o frustradas, porque siempre estamos idealizando a la pareja. Qué bueno también que cuando nos presenten personas, pues no sea únicamente para eso, sino para tener otras amistades. Eso es muy valioso y eso nos llena y nos da la oportunidad también de crecer de otra manera diferente. Muchísimas gracias por compartir sus historias. Recuerden que el libro sigue disponible en unareina.com. Feliz de presentarles la tercera edición de mi libro, que ya está disponible a partir del 28 de febrero del 2020 en todas las librerías de España. Pregunta también por el libro en las librerías de Latinoamérica y por supuesto, siempre está disponible en unareina.com, desde cualquier parte del mundo, unareina.com. Pero lo más importante, a seguir desfilando como las reinas absolutas de sus vidas, que son que nunca nadie les quite la corona. Chao, chao.